aquí estamos en downtown chicago estamos viendo otro de los edificios fabulosos porque aquí en chicago según cuenta la historia no fue en nueva york donde nacieron los rascacielos es en chicago chicago y aquí tenemos el tercer rascacielos más alto del mundo que es la torre de donald trump ya veremos que el primero es apenas en 2014 la nueva torre de la libertad de freedom tower en new york es un poquito más alta que el segundo que está aquí que ya lo veremos también y vamos para allá que es el siar stauer o antes se llamaba siar stauer y ahora se llama te puedes chicago chico y My kind of people too People who smile at you And each time I roam Chicago Ahí tenemos la torre de Donald Trump Si nos hacemos un poquito al lado, ahí vamos a ver Trump Bueno, pues al parecer este hombre tiene muchísimo dinero Y mucha importancia aquí en Estados Unidos Yo no me meto, dejemos que los americanos decidan lo que es mejor para ellos Aquí enfrente tenemos al Chicago Tribune Que también es uno de los periódicos más viejos e importantes de este país Bueno, espero estés disfrutando este momento con Georgie Boy Siempre les trae lo mejor Pues ahorita estoy recorriendo toda la Unión Americana Pero llegará un momento en que estaremos por otras partes del mundo La Torre de Donald Trump Y los edificios que están a un lado hermosos aquí en el Downtown Estos dos edificios son famosísimos Ya tienen muchísimos años Los gemelos A un lado está el Westin Y esta calle que vemos aquí Va rodeando o va paralela más bien El Chicago River Pues aquí estamos en un mercado típico Un tianguis como podríamos llamar en México Donde están vendiendo toda clase de... Pues lo mismo Comida Helados Fruta Fruta Verduras Lo interesante es que está al lado de este hermosísimo monumento Que es un tesoro mundial All right Sigue aquí con Georgie Boy Que solamente él te puede llevar las mejores imágenes del mundo Este teatro es un landmark O sea son edificios que no pueden ser destruidos Solamente remodelados Y conservar su maravillosidad Es el Chicago Theater Mabuloso Mabuloso K habitayo Este edificio arrangements Este edificio Mabuloso Estás Cuando Desde Estoy Si Estás Estamos frente a la CR's Tower, ahora llamada la Torre de Willis o Willis Tower. Que del 2014 para abajo o hacia antes fue la torre más alta del Estados Unidos. Actualmente la torre más alta es la que construyeron en Nueva York, la Torre de la Libertad. Y entonces el Willis Tower o la Torre de Willis ocupa el segundo lugar. Vamos para allá para ver el observatorio. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya estamos aquí en el observatorio en el piso número 103. Allí al fondo estamos viendo el Hancock de las dos antenas. Y a un ladito, del lado derecho, estamos viendo al Donald Trump. Más a la derecha, aunque no se alcance a ver, está Navy Pier. Este observatorio es más alto que el de la Empire State. Solo que hay una diferencia. En este punto del observatorio podemos ver ahí abajo el Chicago River. con toda esa maravilla de edificios que hay alrededor. De Michigan Lake. Que no se le ve. El final. All right. George Boy transmitiendo aquí desde el piso número 103. Chicago. Torre Willis. Antes, Sears Tower. All right. Que vista estamos tomando aquí. Ya nomás. Con una cámara GoPro Hero. Cuatro o cuatro. Todo Chicago. Para que ustedes lo puedan observar allá desde México. Y toda Latinoamérica. Vamos a ver si podemos bajarnos más. Para ver que hay... No, ya no. Ya encontramos. Un topecito. Otra toma maravillosa. Allá al fondo se ve el Hancock. Y el Donald Trump. Esta es la parte donde está el Millennium Park. donde juegan los Chicago Bears. Y ahí está Andracito de Soldier Field. Donde juegan los Chicago Bears. All right, aquí con Georgie Boyd desde el piso número 103 en Chicago, Torrey Willis. Estamos apuntando hacia el norte de Chicago, que es allá donde vivía Sandra. Hacia allá, cuando vivía aquí en Chicago. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira toda la familia. A mí me dan ñañanas esto. Bueno, pues esta es la línea de espera para subirse 1,353 pies o 412 metros. ¿Esta es mi hermosura? En el piso 103. Bueno, ya está la lista de espera. Ahora hay un City Pass que costó 98 dólares por persona. Con ese pasas rapidísimo. No esperan ni 10 minutos. En 10 minutos estás arriba. Y si no lo compras, te salen 22 dólares cada uno, pero tardas más de una hora en subir. Y además el City Pass te da la entrada a otros 5 lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!